Siete, dieciocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, Mónica Geller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, aquí en estudios, y nos acompaña el economista Fernando Mosquera, de la mesa de estudios de seguridad social. Les invitamos para analizar, de nuevo, ha sido puesto en escena, al menos, una parte de la reforma estructural que requiere urgentemente el seguro social ecuatoriano, porque el actual modelo es insostenible. Lo venimos repitiendo, pero no hay manera de afrontar un tema extremadamente complejo. Hoy, se ha presentado a través de una comisión interdisciplinaria que trabajara desde comienzos de este año, una reforma al sistema de pensiones. Recordemos, porque no podemos olvidar, que además de la situación insostenible del sistema de pensiones, entre el dos mil quince y dos mil diecinueve, hubo una reforma nefasta en el gobierno de la revolución ciudadana, cuando se aprobó esa mal llamada ley de justicia laboral, en abril del dos mil quince, que determinó que no se, el estado no pague el cuarenta por ciento de el fondo, para el fondo de pensiones. Cuatro años, descapitalizó ese fondo, y ahora estamos pagando parte de las consecuencias. Hay una reforma que ha planteado en resumen, el incrementar los años de aportes para la jubilación. Se mantiene sesenta años de edad, y hasta hoy es treinta años de aportes, hoy será treinta y cinco años de aportes. Está en debate y queremos conocer inicialmente esta reforma, y luego cómo no ir a una reforma estructural, al menos sentar las bases para esta reforma de este modelo del seguro social insostenible. Doña Mónica Geller, muy buen día. Buenos días, mil gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. ¿Cómo ve esta reforma que ha sido planteada esta semana al sistema de pensiones? Yo creo que lo primero es que hay que reconocer que es valiosísimo tener la conversación y reconocer que tenemos un problema importante en el país. El tema de la seguridad social es medular en una sociedad. Todos queremos una vejez digna. Es importante reconstruir el sistema, entender que hay problemas y buscar las soluciones. Lo planteado tiene algunos aspectos que yo creo que son importantes y coincido, en algunos no coincido, pero creo que finalmente lo importante es sentarnos a la mesa, conversar y buscar acuerdos, porque este es un tema además supremamente sensible y doloroso. Esto no solo es un tema económico, esto corresponde a un plan de vida, a unas expectativas de retiro, a temas emocionales, familiares, personales, entonces creo que hay que llevar esta conversación con prudencia, con sensibilidad y con muchísimas herramientas técnicas. Tal como ha sido planteada la reforma, ¿Cómo debiera viabilizarse al menos una parte del cambio en el seguro social? Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es una reforma estructural importante en el IES. No debe ser político, hay que despolitizar el sistema de pensiones en el Ecuador, hay que hacer cambios estructurales en la administración, en los gastos, en la nómina, en los procesos de compra, es decir, antes de pedirle a los aportantes que sacrifiquen más, tiene que haber una corresponsabilidad y hay que replantear la lógica, no puede ser que el seguro social sea el banco que subsana los problemas del estado. El IES y el BIES tienen que tener una lógica de garantizar el retiro, de garantizar la salud y de ser motores de economía y desarrollo, y no el banco donde le metemos la mano cada vez que hay un problema o un desequilibrio fiscal. Habiendo dicho eso, creo que es importante entender que lo que tenemos hoy corresponde a una lógica del pasado, y no es agradable porque evidentemente nadie quiere ampliar el número de años de retiro de 30 a 35 años, eso es doloroso y no corresponde a lo que estamos mentalizados y al plan de vida que hemos tenido durante muchos años. Sin embargo, también es cierto que la longevidad promedio en el Ecuador y en el mundo es mucho mayor. Entonces, no es absurdo plantear unos años de trabajo agregados, entendiendo por supuesto que esto es sensible y es doloroso, no quiero minimizar el impacto, pero en el análisis lógico y técnico es razonable. También creo yo que es importante acompañar estas decisiones de unos incentivos reales al mercado laboral, porque si queremos sostener una pirámide donde los jóvenes se integren y empiecen a contribuir a la seguridad social, empiecen a aportar, porque esa es la lógica de un sistema de pensiones, donde los jóvenes se incorporan y empiezan a aportar para sostener a la punta de la pirámide que es la población mayor. Pero si tenemos un sistema donde no tenemos un mayor número de colaboradores, porque no hay incentivos de contratación, porque no hay infraestructura productiva, y no tenemos números importantes de gente integrándose al sistema de seguridad social, pues indudablemente no tendremos cómo sostener tanto en cantidad de personas como en número de años a las personas que van jubilándose en el Ecuador. Entonces aquí hay que pensar en esto como una reforma integral que debe ser acompañada de cambios profundos en el sistema, de incentivos laborales, y por supuesto de medidas como esta, que sin ser necesariamente las que quisiéramos, pues muy probablemente sí son las necesarias. Bienvenido al economista Fernando Mosquera de la mesa de estudios de seguridad social. Volvemos a hablar este tema. Usted ha sido muy puntual, muy amplio en la trayectoria del análisis de esta situación en el seguro social ecuatoriano. Sin embargo, cómo afrontar esta nueva, este nuevo elemento, estas reformas al sistema de pensiones, partiendo de un hecho. Esto ha sido una cadena de errores, como decía doña Mónica Geller, no se ha analizado técnicamente, sino políticamente. Recuerdo otro insumo. La ley del seguro social ecuatoriano vigente desde el 30 de noviembre del 2001, es decir, hace casi 22 años, se establece en el artículo 186 que luego de un análisis técnico cada cierto tiempo, cada cinco años, debiera revisarse sobre la base técnica, revisarse la edad de jubilación, nunca se hizo. Por tanto, hoy hay un represamiento de ese problema que cada vez se torna más urgente una reforma, al menos al sistema de pensiones en el seguro social. Economista Fernando Mosquera, buen día. Buenos días, estimado Miguel, un saludo afectuoso a toda su amplia audiencia y a doña Mónica Geller, representante y presidente del sector productivo ecuatoriano. Sobre su cuestionamiento, estimado Miguel, creo yo que independientemente de estar de acuerdo con las cosas positivas de la propuesta de esta comisión independiente y de las otras, posiblemente dar alguna idea para mejorarlas, para que sea más aceptable por la sociedad. Lo importante del resultado de esta comisión es que el Ecuador, este momento, tiene que ponerse a discutir, a conversar, a consensuar un problema de la sociedad ecuatoriana. Yo quiero retomar sus ideas, estimado Miguel, de por qué llegamos a esta cifra de un poco más de seis mil millones de dólares en el fondo de pensiones, que si es que dividimos para un poco más de los tres millones de afiliados, es alrededor de dos mil dólares por cada uno, es decir, una cifra irrisoria. Si comparamos con otros países, que no es el mejor ejemplo de la seguridad social, porque está tratando de retomar el tema del sistema de reparto, con solidaridad del caso chileno, tiene más de veinte veces lo que tiene el Ecuador y tiene una población parecida a la del Ecuador, no digamos la del Perú, la de Chile, la de Colombia, para dar el concepto latinoamericano, pero también las europeas, no hablemos de lo que es Noruega, Islandia, en donde toda su producción petrolera ha ido a un fondo para sostener estos compromisos intergeneracionales de la sociedad, de las personas que ya contribuyen toda su vida. Entonces, a esta cifra irrisoria de seis mil millones de dólares, llegamos por la falta de decisión de los diferentes gobiernos. Peor aún, cuando usted nos hacía recuerdo, estimado Miguel, como en el año dos mil catorce, finales del dos mil catorce, se aprobó en asamblea, donde había una gran cantidad de asambleístas del partido de gobierno de ese momento, esa ley de justicia laboral que debería llamarse lo contrario, que quitó el aporte del cuarenta por ciento cuando esa espesa administración de esa presidencia en el seguro social, posiblemente engañó a los representantes, tanto al consejo directivo como del ejecutivo, para decir que el IES nadaba en dinero. Ahí ya teníamos catorce mil millones de dólares en el fondo de pensiones. Luego de que el seguro social tiene que atender las pensiones de manera única, solitaria, por tres años y medio, la mitad del año dos mil quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho, ese monto de un poco más de catorce mil millones de dólares llega a nueve mil millones de dólares. El seguro social dejó de recibir alrededor de cinco mil millones de dólares por parte del Estado, de la contribución del cuarenta por ciento, y tuvo que desinvertir para poder afrontar ese pago. Peor aún, cuando después de ese saldo irrisorio de nueve mil millones de dólares, tenemos los ecuatorianos, nos encanta engañarnos posiblemente los unos a los otros, y no hacernos caso, y especialmente no encontrar consensos para discutir estos temas que son importantes, el ejecutivo, su ministerio de los diferentes gobiernos de finanzas, los diferentes presidentes que han estado, presupuestan el pago del cuarenta por ciento en función de el año anterior. Por ejemplo, estamos transitando el dos mil veintitrés para presupuestar lo que el Estado le dará en el dos mil veinticuatro, toma la información del dos mil veintidós, porque supuestamente el Ministerio de Finanzas dice que no puede presupuestar sobre expectativas, sino sobre realidades, pero en el año que decorre, se van jubilando una gran cantidad de personas, por lo tanto, no existe un sistema de liquidación anual, y el Estado contribuye apenas con el veintiocho y tre o treinta por ciento de su obligación de pagar el cuarenta por ciento. Por lo tanto, eso va mermando el la la libretita de ahorros, las reservas técnicas del fondo de pensiones, casi alrededor de ochocientos a mil millones de dólares cada año, porque al seguro le toca pagar el setenta por ciento de esas obligaciones. Entonces, hemos llegado a este momento crítico, ya en pocos años alcanzará para tres o cuatro años ese exiguo fondo, que adicionalmente, mediante el BIES, las inversiones son prácticamente a largo plazo y procesa una iliquidez enorme. El ochenta por ciento de ese fondo, la mitad más o menos está en bonos del Estado y la otra mitad en créditos hipotecarios, y créditos hipotecarios que tienen una tasa de morosidad del catorce por ciento. Más o menos hay setecientos millones de dólares en esa cartera. Si cantidad importante, perdón, siete mil millones de dólares en esos créditos hipotecarios, serían setecientos millones el diez por ciento, y como es el catorce, tenemos casi novecientos o mil millones en terrible riesgo de la cartera hipotecaria, del seguro social. Adicionalmente, el fondo de cesantía hoy está superando enormemente al fondo de pensiones, tiene más de diez mil millones de dólares, que es una especie de cuenta individual. Entonces, la propuesta presentada por esta comisión va en línea correcta, pero los ecuatorianos debemos pensar que este grave problema de la sociedad tiene que ser enfrentada y tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos inmediatamente decir que vamos a salir a las calles a protestar cuando esté simplemente una idea, una propuesta, que debe ser discutida y mejorada. Entonces, yo creo que en el caso suyo, especialmente Miguel, que es uno de los periodistas más enterados sobre este tema, la orientación que se debe dar a la sociedad es que es una un asunto nacional, un asunto necesario para que este acuerdo intergeneracional realmente no encienda el la situación política del país. Estamos en un momento político y posiblemente inadecuado para tratar un tema tan delicado, pero como vino la muerte cruzada, creo que no estaba en los planes del ejecutivo que esto suceda en este momento. Economista Fernando Mosquera, como usted decía, si es que no gusta esta propuesta, ¿cuál sería la alternativa? Ya se habla de salir a las calles, ¿cuál sería la alternativa para darle sostenibilidad al modelo del sistema de pensiones? ¿Cómo está? Esto va a colapsar en unos pocos años, ¿es así? En los estudios que hemos hecho un colectivo desesperados, porque esto ya se venía a ver desde hace más de diez años, y el funcionamiento de la mesa de seguridad social supera un poco los cuatro años, es que según los estudios, ni subiendo la edad de jubilación, ni aumentando los aportes, y que el Estado le pague todo, es suficiente, porque tiene un grave problema, que es la demografía. Una persona que antes, digamos, en 1953, tenía una expectativa de vida de 48 años en 1953, es decir, ya casi 70 años, hoy la esperanza de vida en hombres son 75 años, y en mujeres 78 años. Entonces, un jubilado vive más, y tiene que recibir más años su pensión, y por lo tanto, esa irresponsabilidad de los diferentes consejos directivos, que no aplicaron lo que dice la ley, y los gobiernos, todos los gobiernos, que nunca se preocuparon de dictar el reglamento a esa ley de seguridad social del año 2001, que fue descuartizada en lo que se llamaba tribunal constitucional, y que el consejo directivo, a base de resoluciones del consejo directivo, ha tratado de manejar el problema. Entonces, no se ha hecho caso lo que dice la ley, y ahora, como usted lo dijo anteriormente, está represada la demografía, y por lo tanto, hay que hacer que las cuentas calcen, y podamos tener un sistema sostenible en el tiempo. Doña Mónica Jeller, ¿Cómo salir de este círculo vicioso? No queremos que aumente la edad, no queremos que aumente las aportaciones, pero el modelo no da más, y si se sostiene unos años, ¿Cómo darle certidumbre a quienes aportaron treinta y cinco, cuarenta años, tienen una pensión, y y ahora sería un un incertidumbre el modelo de sostenimiento del sistema? A ver, creo que lo primero es que es importante hacer un ejercicio de transparencia, no tenemos claridad de las cuentas hoy en el seguro social, y eso no es un problema de este gobierno, este es un problema histórico de muchos años, donde no tenemos, no tenemos cuentas claras, mientras no tengamos cuentas claras, tampoco podemos saber cuál es el nivel claro del problema. El segundo tema que creo que es importante es que no tenemos un cálculo actuarial reciente, el último cálculo actuarial, si no me equivoco, es del dos mil dieciocho, prepandemia, lo cual quiere decir que han cambiado no solo el número de afiliados, porque habría que que cotejar eso, entiendo que estamos apenas llegando al nivel de de prepandémico en el número de afiliados, pero efectivamente hay un cambio en la población, hay un cambio en la empleabilidad, entonces hay que hay que hacer una valoración con un cálculo actuarial real, presente. Eso desde desde el punto de vista interno. Creo que desde el punto de vista externo, entendiendo que este es un un sistema que tiene una serie de de características obsoletas y que además el país ha cambiado. Yo le decía creo que se vuelve importantísimo hablar paralelamente, no solo de los cambios estructurales dentro del sistema, ¿no es cierto? Lo que yo le decía, hay que tener mejores administraciones, regular el gasto, es decir, tiene que haber una corresponsabilidad interna. Creo que es un error hablar de limitar la responsabilidad del Estado, esa parte de la propuesta creo que hay que discutirla a fondo porque finalmente el Estado sí debe ser responsable por encima del tres por ciento del PIB si llegáramos a eso. Y finalmente sí creo que es fundamental hablar de una reforma laboral, necesitamos más incentivos a la contratación para que haya un mercado laboral activo y legal, regulado, que aporta en mayores números. Necesitamos incentivar la inversión y desde el IES necesitamos generar más incentivos, por ejemplo, a la construcción. La construcción es un gran activador de la economía, es un gran generador de impuestos y por ende es un gran generador de contribución al IES y este es todo un círculo vicioso que hay que recomponer, es decir, no podemos aislar los análisis y pretender resolver con un solo insumo. Esto de verdad requiere de un análisis de país y de una reforma en muchísimos de los aspectos de la sociedad y hay que contemplar que estos no son solo aspectos económicos. Aquí hay muchísima carga emocional y creo que es importante hablar estos temas, reconciliar los ánimos, sentarnos a la mesa y evitar una explosión social porque este es un tema medular, anímico y fundamental en la vida del Ecuador. Desde los sectores productivos, ¿será alguna propuesta de respuesta o adherirse a esta reforma al sistema de pensiones? Creo que debemos sentarnos a la mesa todos los actores. Creo que es fundamental que los empleadores estén sentados en la mesa y contribuyan no solo con su dinero, sino con su criterio, con su know-how, con su voluntad, con su compromiso, es decir, creo que hay muchísimo más que solo dinero, como le decía en un momento dado. Aplaudo este ejercicio, creo que es valiosísimo y yo le reconozco al gobierno inmensamente que nos está obligando a esta conversación y que hay una comisión. Creo que eso es importante y creo que era justo y necesario. Y en este momento creo que tenemos que sentarnos a la mesa y llegar a una fórmula que no nos va a satisfacer a todos porque el problema es tan grande que nadie va a salir cien por ciento contento. Pero necesitamos encontrar una solución de país. Sí. Economista Fernando Mosquera, quisiera que comente uno de los anuncios que hiciera el coordinador de esta comisión a gusto de la torre respecto del sistema de pensiones y el sistema de de jubilación. Mantengamos la edad mínima y transitemos en un periodo de diez años, muy lenta la transición, a un nuevo par que sirva de base que sería sesenta, la misma edad mínima para jubilarse, pero que se requiera treinta y cinco años si esa es la edad que el trabajador escoge para jubilarse. Esa es una transición que tomará diez años. La tabla de requisitos para jubilarse, entonces luego va tomando en cuenta qué pasa cuando el afiliado decido jubilarse a otra edad, digamos a los sesenta y cinco, a los a los sesenta y seis. Pues si eso lo decide, se bajan los mínimos de años de contribución que se requieren. Entonces esa tablita, por ejemplo, si ya después de los diez años de transición va a arrancar edad mínima sesenta, si es que tienes treinta años de contribución. Si decides jubilarte, tú voluntariamente decides jubilarte a los setenta, puedes hacerlo con un mínimo de quince años de contribución. Entonces hay una relación inversa. Mientras más tarde en edad escoges jubilarte, menor es el requisito de los años mínimos de jubilación. Esa progresión no se está conversando. Ahora tenemos una tabla y vamos a transitar en diez años a otra que es más lógica, pero que sí termina elevando en los mínimos años de aporte. Entonces, si por ejemplo, ahora tú te puedes jubilar con setenta años de edad y quince y perdón, diez años de aporte mínimo. Bajo la después de diez años de transición, podrás también jubilarte a los setenta años de edad, pero tendrás que tener un mínimo de quince años de aporte. Esa es la la propuesta. Economista Fernando Mosquera, en definitiva, el aumento de los años de aportación. Gracias, Miguel. Yo creo que antes de contestar su inteligente pregunta, estimado Miguel, veamos cómo es el contenido completo y profundo de la propuesta. Primeramente, es una un trabajo serio con la el apoyo internacional y organismos de desarrollo que han utilizado incluso su sistema actuarial llamado PROST y que introduce varias variables, disculpen la redundancia, para ver en las corridas financieras cuál es la proyección. El trabajo final es un trabajo correcto, pero es un trabajo incompleto. El tema de pensiones es el principal problema, pero no es el el total de la problemática de la seguridad social. Hay vasos comunicantes horizontales como es el gravísimo problema de salud y de la enorme deuda sobre este tema que el estado tiene con la seguridad social y que se ha constituido en el hueco del drenaje del fondo de pensiones. Adicionalmente, aparte de ser incompleta la propuesta, se cometió un asunto de un error políticamente incorrecto. Creo que la designación del economista Augusto de la Torre, uno de los mejores economistas de mayor preparación sobre este tema, lastimosamente algunos cuerpos gremiales ya le han calificado de libre mercado, de libre mercadista, de neoliberal, etcétera, y hay una aversión simplemente por su nombre. Probablemente era necesario que el ejecutivo tenga un sistema de comunicar adecuadamente esta idea de la conformación que se demoró y tuvo mucho tiempo en la congeladora el ejecutivo y adicionalmente quedó en deuda con la otra propuesta que lo hizo públicamente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo recuerdo una entrevista con Fernando del Rincón que el gobierno dijo que iba a formar un fondo para atender esta enorme deuda con la seguridad social. Y por el otro lado, hemos escuchado últimamente que algunos gremios manifiestan que el tema del seguro únicamente se arregla con una buena administración y eliminar la corrupción. Todo eso ayuda, pero no es suficiente por el tema demográfico. Es por eso que sobre su pregunta, estimado Miguel, las condiciones ahora para jubilarse es que una persona tiene que tener mínimo sesenta años de edad y haber contribuido treinta años, trescientas sesenta imposiciones, pero se jubila con el setenta y cinco por ciento de sus cinco mejores años. Entonces, si es que se jubila con sesenta y un años, sube al ochenta, con sesenta y tres años, sube al ochenta y cinco, con sesenta y cuatro años, sube al noventa, con sesenta y tres al noventa, con sesenta y cuatro al noventa y cinco, y es por eso que con sesenta y cinco años se jubila con el ciento por ciento. Por otro lado, hay la disposición de que con cuatrocientas ochenta imposiciones, es decir, cuarenta años sin límite de edad, también se jubila con el ciento por ciento. Entonces, hay algunos regímenes especiales que hay que considerar que probablemente ahí la comisión se está equivocando. Por ejemplo, se dice que para poderse jubilar con sesenta y cinco años se necesita quince años de aporte. Es que a los sesenta y cinco años la persona ya es de la tercera edad. Y lo mismo cuando se jubila, se afilia a los sesenta años y con diez años a los setenta ya se puede jubilar y ahí estas personas pagan un salario, un aporte alto para tener una jugosa jubilación. Pero eso hay que regularlo, simplemente son decisiones del consejo directivo. Y creo yo que no se explicó bien en la Universidad de las Américas, en Audla, la progresividad del ajuste. Por ejemplo, esto de los treinta años que van aumentando un año, un año, ahora son los cinco mejores años, posteriormente serían los seis mejores años, en tanto en cuanto se apruebe con el trámite legislativo y todo eso, la propuesta y va llegando hasta los treinta años. ¿Cuál es el argumento en contrario sobre eso? De que cuando uno inicia a trabajar tiene salarios bajos y mientras va pasando, va ascendiendo, va subiendo y es por eso que tiene los cinco mejores años. Pero veamos qué es lo que sucede en la estadística y en la información del seguro social. Miren, el sesenta por ciento de las pensiones actuales son menos de quinientos dólares alrededor de lo que es el salario básico y el ochenta por ciento son menos de una canasta básica, menos de ochocientos dólares. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos a veces nos gusta engañarnos los unos a los otros. A veces en acuerdo con el empleador, el trabajador le dice vea, afíleme con el básico y nada más. ¿Por qué? Porque quería tener la atención médica sin saber que se perjudica el rato de jubilarse. Entonces hoy, por ejemplo, los salarios, las jubilaciones altas que no son nada del otro mundo, alrededor de dos mil cuatrocientos, es apenas un porcentaje que no pasa del medio por ciento de todos los jubilados. El otro veinte por ciento son esas pensiones que van en novecientos, mil, mil quinientos, etcétera. Entonces no son tampoco las mejores pensiones del mundo. Y creo yo que lo que hay que hacer es crecer la economía para que haya más afiliados y por lo tanto la sostenibilidad, que eso también es un arma de doble filo, porque nuevos afiliados actualmente en el futuro, después de treinta años, son más pensiones y más prestaciones. Por lo tanto, todo eso se puede ir discutiendo, pero no podemos decir simplemente nos oponemos y no entendemos que es un tema que es necesario que la sociedad ecuatoriana enfrente, discuta y tome la mejor decisión. Doña Mónica Geller, quisiera un comentario respecto de otro de los insumos que presentara la esta comisión interdisciplinaria, respecto de un tema delicado, como es la jubilación patronal, por favor. Entonces, lo que la comisión propone es que en el caso de la jubilación patronal, para todos los nuevos contratos, no para los existentes, para los nuevos contratos laborales, el sistema de jubilación patronal consista en una cuenta de ahorro para la vejez y que el empleador está obligado a aportar uno por ciento del salario a esa cuenta de ahorro para la vejez y el empleador puede aportar a esa cuenta lo que quiera, pero es propiedad del empleado, de manera que el empleado, si decide cambiarse de trabajo, se lleva esto. Ahora con la jubilación patronal, si tú te sales de una empleada, no te llevas nada. Entonces, se vuelve un beneficio portable, propiedad del empleado, con contribución obligatoria del uno por ciento para las empresas. Casi ha sido un tabú resolver la jubilación patronal. Se ha planteado el cambio, pero no hay manera, y sigue siendo una carga este momento. El tema de la jubilación patronal es complicado, porque desafortunadamente, aunque la intención es buena, lo que ha pasado es que se ha convertido en un incentivo para para no mantener al colaborador durante los veinticinco años de trabajo, porque como está planteado en este momento, el colaborador, si se mantiene en la misma empresa, trabaja veinticinco años en la misma empresa, y el empleador está obligado a mantenerle su pensión hasta un año después del fallecimiento, y con la longevidad alargada en el Ecuador, lo que resulta siendo es que usted tiene un colaborador que puede trabajar veinticinco años y estar jubilado treinta y cinco. Entonces, esto se ha convertido en un contrasentido, y más bien, en vez de ser un buen instrumento, se ha convertido en un problema que genera los resultados no deseados. Respecto al uno por ciento, yo creo que no se le puede pedir al empleador que siga haciendo aportes en un saco roto. Es decir, en este momento tenemos un sistema que no funciona, con un gasto desmedido, sin cuentas claras, ligado a la política, con con falta de información, sin cálculos actuariales vigentes, es decir, ¿Cómo le pide uno al al empleador que siga contribuyendo cuando no hay reciprocidad? Tiene que haber. Este uno por ciento sería para un fondo de ahorro que se lleva, como decía el economista. Claro, pero mientras tanto no. Se lleva el trabajador. Claro, pero esto. Acumula el trabajador. Pero esto se le está pidiendo al empleador porque el sistema actual no funciona. Entonces, ¿Cómo se le pide al empleador? Que ya tiene una serie de cargas, porque recuerde usted que el Ecuador es un país que tiene una una normativa compleja. Aquí tenemos décimo tercero y décimo cuarto sueldos que hoy no están grabados para las pensiones. Tenemos quince por ciento de utilidades, tenemos una serie de condiciones que ya hacen que el empleador contribuya significativamente con el bienestar del empleador. Y ojo, yo creo que el sistema privado lo hace con gusto. No no creo que esto le pesa al sector productivo, creo que lo hace con gusto, pero también creo que tiene una carga importante, pesada, que hace que hoy no sea competitivo ante el ante el extranjero y para seguirle pidiendo, porque también le recuerdo que cada vez que hay problemas en el Ecuador hay impuestos únicos y extraordinarios y no podemos disociar en un análisis del otro porque el bolsillo es el mismo y es único. Es decir, no se le puede pedir al empleador que genere pagos para esto y pagos para lo otro, impuestos extraordinarios y cargas aquí, cargas allá, porque su bolsillo es único. A pesar de que los destinos pueden ser diferentes, la empresa es una y genera una sola utilidad y un solo flujo. Para pedirle más contribución al privado, primero hay que aclarar las cuentas. Hoy no hay claridad en las cuentas y no de hoy, de hace años. No hay transparencia en las cuentas del Seguro Social. No hay valoraciones actuales como le decía, entonces ni siquiera sabemos cuánto se necesita. No tenemos regulación en los sistemas de administración, de compras, etcétera. Entonces, si le vamos a pedir más contribución al empleador y también al colaborador, ojo, porque esto aplica para todo el mundo, lo primero que hay que hacer es orden puertas adentro. Yo coincido que a lo mejor hay que tomar medidas que no nos gustan a las partes, pero previo a hacerlo tenemos que tener absoluta claridad y reglas del juego claras, con información clara, con regulación clara, que no tenga vínculo con la política, donde sepamos exactamente cuánto entra, cuánto sale, por qué conceptos, quién administra, donde haya claridad y transparencia y entonces es justo pedirle a la sociedad en todas las partes y en todos los frentes que haga más aportes. Ahora, ¿Qué ha sido en la práctica esta vigencia de la jubilación patronal? Que hoy simplemente el empleador, y eso es doloroso, llega a los diecinueve años y le agradece al trabajador. Puede ser un buen trabajador que puede seguir sirviendo a la empresa, pero por no tener la carga de la jubilación patronal, simplemente se da por finalizado. Es que yo quiero, yo quiero en este sentido, ser enfática. Lo primero que le digo es que la gran mayoría de los de los empleadores son gente buena. Si despiden a un colaborador, no es porque no haya precio o porque no tienen la carga, es porque una empresa que tiene muchos años de vida, no puede llenarse de jubilados, porque entonces, ¿Cómo afronta, cómo afronta sus obligaciones corrientes? Hay muchísimos casos en el mundo donde las empresas que se han llenado de carga patronal tienen que cerrar sus puertas porque es insostenible. El sistema no está hecho para gente que hoy vive tantos años. Y entonces, como le decía, usted colabora y contribuye durante veinticinco años y después pretende el sistema que sea sostenido por ese mismo sistema muchos más años de los que aportó, porque hoy la longevidad es muchísimo mayor de lo que era. No es sostenible. Y las empresas no pueden, y le digo, en la gran mayoría de los casos, no es por falta de aprecio y no es por no hacerlo de buena voluntad, es porque económicamente no es sostenible llenarse de jubilados. ¿Cómo afronta usted toda una serie de responsabilidades corrientes más una serie de responsabilidades a futuro por los próximos veinte o treinta años? Porque esa es la realidad en el Ecuador. Si usted ha trabajado, si usted empezó a trabajar a los veinte años o a los veinticinco años, y se jubila a los sesenta años, pero lleva trabajando veinticinco años en esta misma empresa. Y va a vivir ochenta o ochenta y cinco años. ¿Por qué? Porque a pesar de que el promedio es menor, hay muchísima gente que vive muchos más años y por eso tenemos un promedio alargado. ¿Cómo se compromete la empresa a eso por los próximos tantos años, con tanto personal? Es insostenible, es insostenible. Y como le digo, creo que no obedece ni a mala fe, ni a una falta de aprecio, ni a una falta de voluntad. Es que es insostenible en el tiempo. Y creo que esa es una de las cosas que hay que reformar, porque lo que ha pasado es que lo que fue creado con un buen espíritu, hoy se convierte en un incentivo para el despido. Y esa es la realidad. Y entonces creo que una de las cosas que que hay que revisar dentro de esta reforma es de ese sistema de jubilación patronal. Economista Fernanda Mosquera, ver un comentario respecto de la jubilación patronal y también quisiera añadir una consulta ciudadana que nos llega, que dice, se conoce a cuánto asciende la mora patronal, las deudas que tienen empleadores con el Seguro Social. Yo quisiera hacer una contribución a lo que inteligentemente ha dicho doña Mónica Heller en el tema de la jubilación patronal. Mire cómo los diferentes gobiernos le han metido la mano en el bolsillo de los afiliados y de los trabajadores. Del veinte coma seis por ciento, que es nueve y algo más, más once por ciento del empleador para el aporte mensual, para la las personas que están en relación de dependencia, el tres por ciento iba al fondo de cesantía, que es un nuevo, es un pilar de ahorro individual, una cuenta individual, que puede utilizarla cuando queda cesante o cuando se jubile o puede hacer un préstamo con esa garantía. Pero de ese tres por ciento perjudicando a los trabajadores, el gobierno del señor Correa tomó el uno por ciento, o sea, el treinta y tres por ciento de eso, tomó el uno por ciento de ese tres por ciento, el treinta y tres por ciento de ese fondo de cesantía, para formar el seguro de desempleo, con dinero de los trabajadores, cuando eso era con un destino específico para ir acumulando. Entonces, ahí tenemos ese uno por ciento, porque es excedentario y está en el fondo de la dirección general, conjuntamente con lo que sucede. No puede pensarse que el seguro social utilice el dos por ciento de todas las pensiones para el funcionamiento administrativo del seguro social, cuando todo en todo el mundo, el promedio es máximo el uno por ciento. Ahí tenemos entonces un uno por ciento de el seguro de desempleo que antes era parte de el fondo de cesantía, más el uno por ciento sobre el costo administrativo, el seguro social, hay el dos por ciento para esta excelente idea que tiene la propuesta para que todos los empleadores paguen, acumule el trabajador este fondo y si se cambia de trabajo, vaya llevando en su mochila, en su cuentita individual, en su libreta de ahorro. Pero esto también es necesario que los trabajadores, los gremios de los trabajadores, las centrales sindicales, se asesoren adecuadamente con personas que conocen, porque esto es una de las cosas importantes y adecuadas de la propuesta que hay que apoyar, porque si no es un desperdicio de la calidad de los profesionales, de los empleados en relación de dependencia, que cuando ya cumplen diecinueve años, como ha dicho doña Mónica, para no quedarse con ese pasivo laboral, buscan cualquier forma, aunque sea pagarle por despido intempestivo, pero pierden un capital de trabajo, un capital humano, perdón, un capital humano importante que ha generado un conocimiento de diecinueve años en su experticia, en su trabajo, y por lo tanto, esto tiene que ser explicado adecuadamente para que esto se fortalezca. Y en segundo lugar, sobre la mora patronal que ha llegado a su teléfono, estimado Miguel, la pregunta, ¿cuánto está debiendo el sector patronal al Seguro Social? Alrededor de dos mil quinientos millones de dólares. ¿Por qué se llega a esta cifra? Hay que considerar que primeramente el ochenta por ciento corresponde a la pequeña y mediana empresa que tuvo una afectación enorme en la pandemia y tuvieron que cerrar y tuvieron que quedarse con las deudas con el Seguro Social y apenas el veinte por ciento de esta mora patronal es de la gran industria que está casi al día en sus obligaciones con las excepciones del caso. Pero ¿qué hizo también el gobierno de la Revolución Ciudadana, estimado Miguel y estimados oyentes? Cuando se privatizó la recuperación de esa cartera y se contrataban abogados privados para poder ejercer el derecho coactivo que tiene la seguridad social, ese gobierno de la Revolución Ciudadana cambió con tres burócratas, que los expedientes del sector empresarial van del piso al techo y también ahí se podían dar temas de corrupción. Simplemente la carpeta iba al final y nunca se cobraba y es por eso que se ha acumulado esa gran cantidad, por eso hay que volver a privatizar a que sean los abogados privados los que recuperen la mora patronal. El tema de la mora patronal, doña Mónica Geller, cómo afrontar, nos ha descrito el economista Fernando Mosquera que hubo problemas, pero hablar de dos mil quinientos millones de dólares, quizás en el discurso de quienes se oponen a esta reforma, hay que cobrar la mora patronal, hay que combatir la corrupción y bajar esos recursos que se van por corrupción. Cierto es, pero eso no es lo único. Ojalá se pudiera concretar. Mora patronal. A ver, primero hay que hacer un análisis técnico de esa mora, porque el número en frío es terrible, pero hay que disgregar, hay que saber cuántas de esas empresas siguen trabajando y cuántas tuvieron que cerrar, hay que saber cuántas de estas empresas no han pagado porque hay desorden técnico o mal cálculo, es decir, no creo que podemos solamente mirar y castigar en función del número, hay que hacer una valoración de lo que significa esto. Y efectivamente creo que al incumplidor primero hay que cobrarle y segundo hay que sancionarle con toda la fuerza de la ley. No creo que se le puede clasificar a todo el sector productivo de la misma manera. Y también tengo que decirle, yo creo que en general el sector productivo quiere cumplir y quiere cumplir con la ley, porque además las las sanciones son tremendas. Nadie quiere estar expuesto al castigo y a la sanción legal por incumplir voluntariamente. En muchísimos de los casos si no se cumple es porque de verdad no se puede, porque las empresas han sido tremendamente golpeadas, porque no ha habido la liquidez, porque el proceso de COVID ha sido durísimo para el sector privado, porque cada vez que hay manifestaciones y movilizaciones y afectaciones y fenómenos del niño, hay impacto al sector productivo y muchísimas de las empresas pierden liquidez y pierden capacidad de pago y muchísimas cierran. Y esto acumulado en el tiempo le arroja el valor que usted está viendo. Creo que hay que disgregar, creo que hay que analizar, creo que hay que clasificar la deuda y hay que cobrarle al que puede y debe pagar y sancionarle y al resto hay que darlo de baja como se hacen todas las empresas lo que es deuda incobrable. Hay otro tema economista Fernando Mosquera que no ha sido tocado, un tema grande, complejo, difícil, estructural, que ni siquiera, insisto, está dentro de esta propuesta, el tema de la salud. ¿Cómo afrontar con una enorme deuda que ni siquiera, como decía doña Mónica Geller, se tiene las cuentas claras y al día? Es un problema que se sigue represando y que le afecta al sistema del seguro social. Esta deuda histórica del Estado con la seguridad social se pulverizó con la dolarización. Eran alrededor de tres mil quinientos millones de dólares lo que el Estado en esa época le debía a la seguridad social y con la dolarización se convirtió en ochocientos ochenta y ocho millones de dólares y luego volvió a acumularse y actualmente de acuerdo a la información que diera en asamblea un ex presidente del consejo directivo, eso hace un par de años, no más de dos, sumaba ya ocho mil quinientos millones de dólares. De esos ocho mil quinientos millones de dólares ha auditado, y eso está auditado, están ya alrededor de cuatro mil quinientos millones originadas en la deuda de salud. Es por eso que cuando estaba el señor Richard Espinosa, eso era dos mil quinientos millones, cuando estaba el señor Moreno, tres mil doscientos millones de dólares el saldo, hoy cuatro mil quinientos millones auditados, y hay otros dos mil millones sin auditar de los proveedores de servicios a la seguridad social. Pero adicionalmente, ahora por los retrasos que se produjeron, justamente como decía doña Mónica Heller, con estos levantamientos populares, cuando el seguro social tuvo que volver a pagar el cuarenta por ciento en el año dos mil diecinueve, el señor Moreno solamente pagó de enero a septiembre, y ya con los hechos de octubre del dos mil diecinueve, dejó de pagar. Posteriormente, la administración financiera del gobierno del señor Moreno dijo que iba a dejar al día, pero no lo hizo, y le dejó con una deuda que ya era superior a los dos mil millones de dólares. Hoy eso supera los dos mil quinientos millones de dólares, la deuda por del cuarenta por ciento. Entonces, tampoco sería aceptable que el ejecutivo diga que mientras no se arreglen los problemas de la seguridad social, no va a pagar. Eso es un chantaje que no puede ser aceptado, y es por eso que la comisión ha puesto en parte de los condicionamientos que en seis meses se conforme esa comisión que ha pedido la superintendencia de bancos, que ha pedido la contraloría entre el ministerio de finanzas y las autoridades de la seguridad social para definir la el total de la deuda que solamente en ese ámbito supera los ocho mil quinientos millones de dólares para hacer un plan de pago, para que el ministerio de finanzas pueda programar y puedan las finanzas también darle la liquidez que necesita la seguridad social, porque aparte de esos ocho mil quinientos millones de dólares que existen sobre la deuda histórica, digamos, del estado, hay casi ahora nueve mil millones de dólares en bonos del estado que tiene en su portafolio de inversiones, el 10, si sumamos las dos cosas, supera los diecisiete mil millones de dólares, solamente en estos dos rubros, y tomando información del departamento actuarial del IES, si es que se mantiene el tema del no pago del cuarenta por ciento, sino del veintiocho treinta por ciento por parte del estado, en los próximos veinte años, el déficit sectorial del seguro social, superarán los veinticuatro mil millones de dólares. Entonces, son cifras que nos demuestran la crisis y que hay que tomar acciones y para eso hay que discutir y ponernos de acuerdo respecto. Entonces, concluyendo sobre el tema de salud, este es un asunto que se que ha tratado la comisión, no de manera tangencial, porque no ha hecho un estudio profundo como el de pensiones, que son dos elementos totalmente diferentes. Un fondo de pensiones como el tenemos acá, de reparto, con solidaridad, trata de que la persona le paguemos menos y mientras menos viva mejor, mientras que el fondo de salud trata de darle un mejor nivel de vida, darle una medicina preventiva, etcétera, etcétera. ¿Y qué está pasando con la jubilación voluntaria? Ha ido retrocediendo y bajando de manera dramática, porque antes se tenía la particularidad que le decían al empleador, afíleme con el básico para tener el servicio médico, pero ahora ese servicio médico es desastroso, porque le dan una cita para después de seis meses y efectivamente no tiene medicinas y una serie de falta de insumos, entonces ha migrado ese seguro voluntario hacia el aseguramiento de la salud privado. Entonces, todo eso hay que pensarlo, por eso es que están proponiendo que los trabajos, los trabajadores de tipo voluntario individual, profesionales, puedan tener la oportunidad de afiliarse al de cesantía y al de pensiones obligatoriamente, y al de salud si es que no tienen un seguro privado. Entonces, todo eso está en discusión, es un tema que está en discusión, no es que está ya preparada una ley para poder ser tramitada en la próxima asamblea. Entonces, es el momento que el Ecuador necesita ponerse de acuerdo sobre este tema de interés nacional, estimados amigos. Doña Mónica Gélez, para concluir este diálogo, seguiremos hablando. El tema de salud que es tan grande, tan importante al que se recurre al seguro social, es parte de lo que usted decía al comienzo de una reforma estructural, una reforma integral. El Ecuador necesita tener una conversación seria sobre eso. Creo que es importantísimo el que tenemos cobertura de salud dentro de la seguridad social. Creo que ese es un avance importantísimo en el Ecuador que muchos otros países no lo tienen. Pero desafortunadamente hoy el nivel del servicio a la calidad no es el que los ecuatorianos quisiéramos. Y creo que hay que revertir a un a un sistema con transparencia, con control en el gasto, con una buena administración, donde haya coherencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Y creo que efectivamente es uno de los grandes problemas del Ecuador que nos debe llevar a la mesa. Tenemos que sentarnos a conversar. Bien, muchas gracias por estas reflexiones de entorno al menos a la reforma al sistema de pensiones del seguro social que ha planteado esta comisión interdisciplinaria y que permite volver al debate, como se ha dicho esta mañana, hacer propuestas más que cuestionamientos exclusivamente o marchas que en nada contribuyen, más allá de la legitimidad que tienen para protestar, pero que se acompañe con propuestas que permitan dar luces y salidas a la crisis estructural del seguro social ecuatoriano, partiendo del sistema de pensiones que es insostenible en el tiempo. A doña Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y al economista Fernando Mosquera, de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, muchas gracias por participar esta mañana. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Buenos días. Buen día. Ocho, nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, buscando la verdad. Ya volvemos para un debate sobre este consejo de participación ciudadana que no contribuye a la solución de los problemas en el país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Elecciones dos mil veintitrés. Este es un resumen informativo. Dentro de su plan de trabajo, el candidato a la presidencia por la Alianza Democrática Nacional, Daniel Novoa, tiene en carpeta el decreto juventud, uno de los primeros decretos que va a implementar en la presidencia. Según el INEC, unos trescientos cincuenta mil empleos lo da el ejecutivo. De esos, el treinta por ciento se lo vamos a dar a menores de veintinueve años, cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres. Será una política de estado de contratación, puntualizó Daniel Novoa así. Este fue un resumen informativo. Elecciones dos mil veintitrés. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai.